Música Entonces, estamos en Naucalpan y es 7 de octubre del año 2015. ¿Qué esperas lograr hoy? Cambiar muchas actitudes negativas que puedo tener. ¿Como cuáles? Pues... ¿Mal genio? Bueno, por ejemplo, son bastantes. Pues empecemos la lista número 1. Soy muy impaciente. Impaciente. ¿Dos? Sufro muchos ataques de ira. Ira. Espere. Gruñón. Forforito. Volcán. ¿Usted sabe qué es volcán? Sí. Que va acumulando y después se explota. ¿Qué me falta aquí? Cojonudo. Enojón. Enojón. Es que la lista es larga. Listo. Tres. Muchas veces no concluyo lo que inicio. No concluyo lo que inicio. Cuatro. Tengo un odio y rencor excesivo hacia mi papá. Tengo un odio y rencor excesivo hacia mi papá. Tengo una necesidad por compartir de manera permanente mis cosas y todo lo que hago con la gente. O sea, si no, no puedo estar tranquilo. ¿Quiere cambiar eso? Sí. Bueno, es que como que soy muy apegado y no me gusta tanto eso. No, a ver un motivo yo sí entendí. La primera que es muy daligoso, que comparte todo lo que tiene. O sea, altruista. Y la segunda me quiere decir que quiere ser egoísta. Pues es que se podría decir, pero no es tanto así. Más bien ser un poco más autosuficiente. Porque baso mi felicidad en los demás y no en mí. Ah, eso sí es distinto. Espero la aprobación de los demás. Estoy pendiente del que dirán. Me afecta lo que ellos digan. ¿O no? Estoy equivocado. Pues, o sea, sí en parte, pero no tanto es más que necesito tener gente cerca de mí, si no, no me puedo estar tranquilo. Necesito tener gente cerca de mí. Ocho. Tengo desconfío del futuro. ¿Desconfío del futuro? Él va a desconfiar toda la vida porque el futuro nunca va a llegar. Porque cuando llegue ya no será futuro, será presente. Y usted desconfía del futuro. Muy bien. ¿Él no soporta la soledad? Eso tiene solución. En el diccionario español mexicano la lengua dice, mientras una persona esté acompañada, no está sola. O sea, que consigue una compañía y adiós la soledad. No es diez. Tengo una necesidad de cariño y afecto. Eso sí. Once. Soy extremadamente cambiante en mis actitudes. O sea, tengo un chamuco adentro. Es otra manera de decirlo, ¿no? Ahora le sacamos ese chamuco. Doce. Deseo que la gente haga lo que yo deseo. Y eso sí no se puede. Eso hay que cambiarlo porque uno no puede cambiar a los demás. Da brega cambiarse uno mismo. Ahora imaginen el cambiarse diez personas ajenas a mí. Diez. Porque hay gente que quiere cambiar más gente. Deseo que la gente haga lo que yo quiero. Y resulta que la gente está deseando que usted haga lo que ellos quieran. Ahí sí llegamos al nuevo. Trece. Bueno, durante mi niñez las decisiones de mi hermana y de mi mamá me afectaron mucho. Ah, igual eso lo pusimos ahorita. ¿Eras decisiones de tu papá, de tu mamá y de tu hermana también? Sí. Listo. Cambiemos eso. Otro punto. Tengo a veces dolores musculares, más que nada en las rodillas. Y constantemente tengo migrañas y dolores de caída de cabello. Y de migrañas. Catorce. Bueno, mi tío y mi abuela por parte de mi madre siempre han influido de manera negativa en mi persona. ¿Mi tío? ¿Cómo se llama? Saúl. Quince. Siento demasiada desatención por parte de mi papá. S6. También por parte de mi papá siento que estoy demasiado tranquilo a pesar del daño que considero que me ha hecho. Eso. Bueno, no me gustan los consejos. No me gustan los consejos. Pero si le quita la S, solucionamos el problema. Es cuestión de una S. Y convertimos los consejos en conejos. Y solucionamos. Otro. Pues me quejo de todo. Y eso sí que está malo. Porque el que canta sus pesares, espanta. Es mejor encender un fósforo que quejarse de la oscuridad. Dieciocho. Pues siento que estoy resentido por la vida que me ha tocado vivir. Cinco. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo. De noche. ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá está hablando por teléfono con mi papá. Y yo estoy en mi cuarto. Y cuando termina, yo estaba escuchando y solo fueron cosas malas y yo me fui a mi cuarto a llorar. Y duré un buen rato. Alterado. Hasta que mi mamá me dio comida y me tranquilicé un poco. ¿Y sabes qué estaban diciendo? Sí. ¿Qué? Cuando nos íbamos a ir de mi mamá y yo de Zolaya. Y ya mi papá ya había dicho que nos íbamos a ir y las circunstancias por las cuales nos íbamos. ¿Y te sienten mal con quién? Con mi papá. ¿Y fueron circunstancias? ¿Y las circunstancias? Muy negativas. Prácticamente fue contra mi voluntad. Ok. ¿Y puedo saber cuáles fueron las circunstancias negativas? Pues no... Mi papá nunca me dejó claro porque era más una situación entre mi mamá y mi papá. Solo yo sabía que estaba pasando algo muy malo desde hace tiempo y que ya las cosas no estaban pasando como deberían. Y yo recuerdo que quería no irme, pero a pesar de eso no afectó y si nos terminamos yendo. Ok. Mira, me imagino que tú has visto hacer una tarta. Primero cogen los huevos, los rompen, los ponen en una vasija, le añaden harina, revuelven, luego le echan azúcar, revuelven, le echan vainilla, esencia, para darle sabor, revuelven. Y eso está hecho todo un masato. Y eso, pregunta, ¿quisieras comer un poco de esa tarta? ¿Te provoca? No. No, que te va a provocar esa revoltura, esos huevos ahí reventados, esa harina, esa azúcar, esa vainilla, esa revoltura. Pero luego cogen toda esa revoltura y la llevan al horno. Y esperan a que se cocine. Esperan a que tome punto. Luego la sacan y la ponen a enfriar. Huele rico. Con la levadura se alza un poco. ¿Te provoca probar de esa tarta? Quizás. Claro, claro que sí, a mí también. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? Nada es la misma, simplemente maduró, simplemente cocinó. Entonces una cosa es antes de cocinar y otra cosa es después. ¿Te gusta la carne o el pescado? Sí. Tengo en el plato unas presas, acabo de cortarlas. ¿Quieres probar? No. No. Pero luego que ya le ponga la sazón, lo lleve al horno, espera que madure, espera que cocine. ¿Quieres probar? Sí. Ah, te das cuenta, eso es lo que yo te estoy dando a entender. Una cosa son las situaciones al principio y otra cosa son después. Lo de tu papá y tu mamá, no niego que fueron difíciles al principio, estoy de acuerdo contigo. Pero pregunto, ahora que ya pasó el tiempo, ahora que ya cuajaron, ahora que ya maduraron, ¿quieres probar? Sí. Ah, te das cuenta. Entonces yo te propongo algo, que echemos a la basura ese principio, ese inicio. Y más bien deleítate con lo actual, con lo que ya pasó por el proceso. Claro, usted, si le gustan las cosas crudas, es un gusto, hágale. O me entrega eso y yo lo retiro. Claro está que usted lo puede conservar seis meses más si quiere. Y después de seis meses decide, si retira eso, lo sigue guardando. O la otra opción que también es muy buena, es esperar 65 años al gordo. Y es un especialista en retirar eso, pero tendría que esperar 65 años. Te quedas en el inicio de la torta, te quedas en la carne cruda, o vamos al final. Retírelo. Exacto, eso sí es una decisión inteligente la que acabas de tomar. Ahora yo retiro eso. Eso ya no corresponde con los hechos actuales. Estoy viendo aquí una etiqueta toda amarilla que eso tiene, donde dice, este recuerdo consumas antes de un mes. Y resulta que tiene más de 10 años. Qué pena. Ahora sí, coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puede ser muchos edificios, muchos carros, mucha tecnología, muchos robots en las esquinas. Porque puede ser una ciudad futurista. Incluso los carros ya no andan con ruedas por las carreteras. Ya le evitan. ¿Qué colocaste? Yo tocando guitarra. Yo tocando guitarra. Eso sí es bonito, porque la música armoniza a los espíritus. Entonces ahora, con esa música, con esa guitarra, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado, te hubiera sentido mal. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy yo con mis amigos, despidiéndome de ellos. ¿Y cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque no quería despedirme. Porque no quería despedirme. Ok. Mira, en la vida nos tenemos que despedir muchas veces. Te pregunto, ¿tú te despediste del bebé que fuiste cuando tenías un año? ¿O todavía utilizas pañal y tomas biberón? No. No, ya te despediste del bebé. Te despediste de ese niño que tenía siete años y iba a la escuela con un morral, con una cartera, o todavía utilizas esa cartera y ese morral y esa lonchera. No. No, ya te despediste de ese niño. Bueno, pues la naturaleza nos da ejemplo de eso. Un día, al árbol le comenzaron a salir flores, muy lindas, plena primavera. Pero, llegó un momento en que poco a poco las flores comenzaron a caer y el árbol quedó sin flores. Pero pasaron los días y donde estaban las flores comenzaron a brotar unas belloticas, unos frutos que empezaron a crecer, a crecer, al principio se veían verdes. Poco a poco fueron alcanzando coloración. Un amarillo rojizo, un naranja. Hermoso ese árbol se llenó de frutas. Pero pasaron los días y poco a poco esos frutos comenzaron a caer al suelo. Y el árbol se quedó sin frutos. Y estando ahí en el suelo, de esos frutos fue quedando nada. Se fueron como pudriendo. Y se veía tan feo eso. Pero, adentro del fruto, había una nuez. Había un hueso, como llaman algunos, una semilla. Y la semilla salió del fruto. Y poco a poco, con las lluvias, esa semilla se fue enterrando. Y un día la semilla se rompió en dos. Se abrió. Y liberó una pequeña plantita. Esa plantita, poco a poco fue enterrando las raíces. Y de allí fue naciendo un pequeño arbusto. Un arbusto que fue creciendo. Y hoy, donde había un árbol que un día perdió los frutos, hay un bosque. ¿Veis entender? Para que haya evolución, es necesario que haya despedidas. Si tú te quedas todo el tiempo apegado a tus amigos, no podrás madurar. No podrás trascender. No podrás ser adulto. No podrás tener familia. No podrás tener esposa. No podrás ir a una empresa a trabajar, ni ir a otra ciudad. Te limitas, te frenas, te bloqueas. Si la flor se hubiera quedado en esa rama de ese árbol, no hubiera podido salir la bellotica. No hubiera podido crecer el fruto. Si el fruto se hubiera quedado en esa rama y no hubiera caído a tierra, hoy en día no tendríamos allí un árbol. ¿Veis entender? Entonces, ahora si aceptas las despedidas como algo natural, como parte de la vida, entonces dile adiós a tus amigos. Ya es hora de cerrar esa etapa, cerrar ese ciclo. Ahora, donde estaba esa nostalgia, esa tristeza de la despedida, coloca algo bonito, agradable, optimista, positivo. ¿Qué colocaste? Yo sentado en la playa, observando el mar. Yo sentado en la playa, observando el mar. Mira qué maravilla. Mira, ¿sabes cuántos millones de personas han estado también en la playa, observando el mar y soñando? Miles. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Seneca, Sócrates, Platón, Abraham Lincoln, Isaac Newton. ¿Estás haciendo lo mismo de ellos? Entonces disfruta ese mar, sueña. Y ahora, con ese sentimiento, con esa relajación que te dan las olas del mar, ve profundo a otro momento que tuviera afectada. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy acostado en mi cama, llorando. ¿Y por qué estás llorando? Me sentía muy solo. ¿Me sentía muy solo? ¿Qué edad tienes ahí, más o menos? Dieciocho. Ok, entonces vamos a hacer unas cuentas de aritmética elemental. Dieciocho nominales. Reales, mucho menos. Aurelio, ¿cómo así? No, yo tengo dieciocho, si quiere le muestro la partida de autismo. No, no hay necesidad, yo soy aritmética. Hagamos las cuentas. De esos dieciocho, ¿cuántos años has pasado dormido? Muy fácil, seis años. Porque seis por tres, dieciocho. ¿Qué quiere decir? Que uno duerme ocho horas diarias en promedio. Ocho horas es la tercera parte de un día. Por lo tanto, si has estado dormido la tercera parte de un día, durante dieciocho años, eso acumula un total de seis años. Seis por tres, dieciocho, la tercera parte de dieciocho. Seis años dormido, inconsciente. Por lo tanto, no podías llorar, no podías reír, no podías hacer nada, estabas dormido. Eso no cuenta. Entonces, dieciocho, menos seis, quedan doce. De esos doce, tengo que quitar un año. Cuando eras bebé, estabas aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Te daban biberón. No eras consciente, no eras dueño de tus actos. No lo puedo contar. Doce, menos uno, quedan once. De los once, tengo que restar dos, que corresponden a lo que llaman maternal, o infantil, o preprimaria. Que igual, siéntese aquí. Señorita, tengo ganas de ir al baño a hacer pipí. No, aguántese, espere que suene la campana. Pero es que me voy a orinar. Orínese, aguántese. No decidías. Todos lo hacían por ti. No los puedo contar. Entonces, once menos dos, quedan nueve. Vamos en nueve. Y mejor no se iba haciendo cuenta, porque al último se da cuenta de que realmente lleva muy poco tiempo de vida consciente individual autónoma. Muy poquito. Apenas está comenzando su plan terrícola. No eran dieciocho. Era mucho menos. Apenas estás iniciando. Y ahora miremos si sí estás solo. ¿Quién ha muerto de tu familia? Nadie. Ah, no ha muerto nadie. Tiene su familia completa, muy raro. Generalmente, unos nacen, pero otros van muriendo para abrir espacio para los que nacen. O sea, que ni siquiera su bisabuela se ha muerto. ¿Cuánto? Ya sí. Ah, ya sí. ¿Y tienes todos tus abuelos vivos? ¿Todos cuatro? No. Ah. O sea que el único que se murió fue nadie. Entonces, vamos a hablar con nadie. ¿Sí ves que sí tienes? ¿Cómo se llama tu abuela? Domitila. Ok. Entonces, vamos a hablar con la abuela Domitila porque ya no murió. Ella trascendió. Pasó a otra dimensión. Y la comunicación con ella será telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente, espiritualmente. Lógico, a través de la mente. Pensamientos. La abuela va a responder en tu mente tus preguntas. Como si tú mismo pensara la respuesta. Porque es telepatía. Entonces, saluda a la abuela Domitila y pregúntale cómo está. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Puso algo en tu mente? Solo su imagen. Ah, perfecto. Entonces, te está mostrando que ahí está. ¿Qué le quieres preguntar? Yo le voy a preguntar algo. ¿Qué si te está acompañando? Solo esa respuesta. ¿Qué aparece en tu mente? Solo ella, pero no dice nada. Bueno, ¿y qué abuela ha muerto? Mi abuelo Humberto. Entonces, vamos a hablar con el abuelo Humberto. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Qué te dijo? Bien. Que está bien. Ahora sí, hagamos la pregunta. ¿Qué fiel te ha estado acompañando? ¿Qué te dijo? No. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cómo era? Ok, espera a ver qué te responde. ¿Qué te dijo? Un poco parecido a mí. Ok, yo era un poco parecido a ti. Pregúntale qué te aconseja él hoy a ti. ¿Qué consejo te quiere dar? ¿Qué te dijo? Escucha. Escucha. ¿Qué forma tan elegante de decirte que aceptes consejos? Pregúntale que si ese día que tú estabas llorando, estabas solo. ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? No. No estabas solo. Pregúntale quién te estaba acompañando. ¿Qué te dijo? Mi mamá y mi hermana. Te estaban acompañando tu mamá y tu hermana. No estabas solo. Conclusión. Ese argumento que diste no tiene validez histórica y conceptual. Era simplemente una palabra vacía porque no corresponde con los hechos. Lo acaba de confirmar el abuelo Humberto. ¿La retiramos? Era lo que llaman una soledad virtual, no era real. Entonces retirémosla. Fuera. Ahora en ese espacio donde estaba esa soledad virtual que me va a colocar. ¿Qué colocaste? Yo jugando cartas. Yo jugando cartas. ¿Estás contento? Tranquilo. ¿Y con quién estás jugando? Solo. ¿Estás jugando solitario? Solo mezclo. Ah, ok. Pero te entretienes ahí mezclando. Entonces ahora con ese amor que crece más y más, ve profundo a otro momento que te haya afectado, que te haya sentido mal. ¿Qué está sucediendo? Soy yo viendo la tele. ¿Estoy yo viendo la tele? ¿Y cómo te sientes? Otro vez solo. Otro vez solo. Bueno, le voy a volver a preguntar al abuelo Humberto si está solo. Abuelo. ¿Antonio está solo? ¿Qué dijo? Sí. Él sí. Entonces ahora que el abuelo está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, entonces sí vamos a buscar porque está solo. ¿Para dónde se fueron tus padres o tu hermana? No hay nadie, solo estoy yo y mi mamá trabaja. ¿Tu mamá trabaja? ¿Tu papá? Supongo que manejando. Está manejando. ¿Tu hermana? ¿Con sus hijos? Pues sí, pues esta vez sí tú tienes razón. Hay que reconocer las cosas. Tienes razón, estás solo. ¿Y no tienes amigos, vecinos para ir a jugar? No. No. ¿Puedes inventar un juego ahí con la tele? Por ejemplo, ¿qué publicidad la mostrará enseguida? ¿O de qué color va a ser el vestido de la presentadora que luego sale? ¿Puedes inventar juegos ahí mientras tanto? Pero tú eres capaz Si otros animales en el bosque son capaces de nacer solos estar solos tú que se supone que eres el rey de la creación por encima de los animales te vas a chicopalar te vas a rajar por estar solo no se rajan los de Jalisco se va a rajar usted entonces ¿le ponemos valentía a esa soledad? hágale, pues póngale valentía hasta que la mami llegue y ahora con esa valentía en tu corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado mi mamá está llorando ¿mi mamá está llorando? ¿sabes por qué? mi hermana está en el hospital ¿está enferma? ¿tuvo un accidente? ¿o qué le sucedió? si, se sangra se está desangrando bueno pero recuerda que está en el hospital y allá hay médicos allá hay enfermeras hay personal calificado estén buenas manos hagamos lo mismo de la tarta hagamos lo mismo de la carne que estábamos asando ve al final a ver cómo terminó ese proceso ¿se murió? no ah, entonces no necesitas quedarte en el comienzo puedes ir a la alegría del final ¿cambiamos? ¿me entregan la tristeza del comienzo y ponemos la alegría del final? sí ahora retiro eso fuera ahora sí coloca la alegría del final bien contento más feliz que una lombriz ¿cómo te sientes? normal normal o sea tienes la alegría por por algo normal muy bueno ¿estás contento de que tu hermana ya salió al hospital? sí eso sí es bonito entonces ahora con el sentimiento tan bonito en tu corazón ve profundo a otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal ¿ya la encontraste? ¿qué está sucediendo? estoy hablando con mi mamá por teléfono ya estoy hablando con mi mamá por teléfono ¿de qué están hablando? que me quiero ir ya ¿de quién? me quiero ir de Celaya ¿te quieres ir de Celaya? ¿qué dice tu mamá? que me calme ¿y por qué te quieres ir? no me gusta el ambiente ¿es un ambiente que te perjudica? me afecta ¿de qué? me afecta me te afecta me altera ¿ya le explicaste eso a tu mamá? ¿ya sabes un bambica que te dijo? ¿qué va a hablar con mi papá? ¿qué va a hablar con tu papá? pues esperemos a que hable mientras tanto tu mamá tiene razón cálmate mientras ella habla con tu papá y ahora hagamos una proyección al futuro mira si llegó un momento en que se fueron de Celaya ¿sí? ¿sí? perfecto volvemos al mismo ejemplo de la tarta que una cosa es ver la tarta en la olla cuando está revolviendo esos huevos esa harina esa azúcar esa vainilla y otra cosa es verla ya cocinada en el horno entonces la pregunta es ¿conserva la tristeza porque le estás diciendo a tu mamá que se vayan de Celaya o cambiamos eso por la alegría de saber que ya se fueron de Celaya? ¿cambio? claro pues ándele pues hagámosle cambiemos eso ahí os repito la tristeza tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueron ahora sí coloca la alegría lograste lo que querías y ahora con ese sentimiento de alegría ve profundo a otro momento que te hubiera afectado que te hubieras sentido mal ¿encontraste algo? no ok perfecto maravilloso que ya no hay más pero sabrás y podemos ir al punto de la impaciencia hace rato que puse el ejemplo del árbol las flores las bellotas los frutos la semilla la plantica y ahora el bosque todo eso tomó un tiempo pues la naturaleza sabe que cada cosa a su tiempo y un tiempo para cada cosa y si tú que se supone que eres el rey de la creación lo máximo de la naturaleza te pones impaciente ¿qué frutos podemos lograr? no las grandes obras los grandes frutos toman su tiempo dígame ¿cómo le parece la gran muralla china? monumental ¿usted cree que eso se hizo de un día para otro? o tomó muchos años tomó tiempo tomó tiempo las grandes pirámides de Egipto se hicieron de un día para otro o tomó tiempo tomó tiempo Machu Picchu esa joya indígena en Perú tomó tiempo todas las grandes obras toman tiempo no las podemos hacer con impaciencia la impaciencia no da buenos frutos son frutos malos áridos no germinan claro está que usted dueño de su vida y si usted quiere guardar esa impaciencia seis meses más hágale guárdela o si quiere puede esperar 58 años al gordo o la retiramos de una vez y una vez que vamos a guardar esos seis meses a ver impaciencia que se va impaciencias viajeras impaciencias que se va impaciencias que se fueran ahora que va a colocar donde estaba la impaciencia paciencia tolerancia positivismo de acuerdo usted sabe que paciencia es la ciencia de la paz o a usted le gusta la violencia no no a nadie le gusta la violencia entonces coloque la ciencia de la paz que usted sabe que la ciencia de la paz es paz ciencia entonces colocamos bastante entonces bastante paz ciencia mucha 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 paciencia este es un hombre de paz ahora que eres un hombre de paz te invito a que hagamos una imaginación imagina dos pantallas en la de la izquierda coloca a alguien con ira gruñón enojón forforito mirada mirada ycólico ¿ustedes saben lo que es mirada ycólico? es como cuando uno tiene daño de estómago le duele la panza tiene ycólico entonces en ese momento uno tuerce los ojos se pone las manos así en la panza eso es lo que llaman mirada ycólico y en la pantalla de la derecha coloca a Antonio más conocido como Toño sonriente cara feliz paciente tolerante amable dulce cariñoso y supongamos que una empresa mecatrónica está contratando personal y entrevistan al de la izquierda iracundo gruñón forforito mirada alcohólico expresión de pirata del caribe quejándose de todo y entrevistan a Toño el de la derecha sonriente cara feliz positivo optimista dinámico alegre a cual de los dos consideras tú que esa empresa de mecatrónica le dan el empleo el de la derecha claro inteligente consecuente tu respuesta el buen humor el buen amor abre las puertas del éxito el otro ese gruñón con ira forforito iracundo enojón ante la sierra o no ahora sí cuál de los dos usted quiere ser a partir de hoy el de la izquierda el gruñón forforito iradecólico o el de la derecha paciente tolerante alegre el de la derecha el permiso yo retiro el de la izquierda vámonos 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 tu nuevo look y dime cómo te parece feliz feliz lo máximo te lo van a admirar muchísimo van a pensar que te cambiaste de religión ahora sí a disfrutar ese nuevo look no concluyo lo que inicio eso es normal somos seres humanos vamos a hacer un supositorio imaginativo imagina que un niño de 10 años en la escuela está viendo que sus amiguitos se hacen tatuajes entonces este niño de 10 años también se hacen tatuajes pero qué tatuajes los que están allí en la escuela Mickey Mouse el Pato Donald Pluto el hombre araña la mujer pellizca qué opinarías tú 30 años después ese hombre de 40 ha puesto en la playa sin camisa con esos tatuajes de Mickey Mouse el Pato Donald Pluto Betty tú crees que ese hombre se siente bien con los tatuajes o se siente mal lo veo bien se siente bien apenas empiecen a burlarse los demás y las mujeres ya un hombre 40 años bien apuesto como Tarzán con muñequitos tatuados en la espalda y en los brazos Mickey Mouse el Pato Donald si se sentirá bien bien no no que se va a sentir bien se siente todo tímido incluso ni se quita la camisa para que no le pregunte que por qué tiene los tatuajes entonces qué fue lo que sucedió el muchachito de 10 años decidió por el hombre de 40 eso estuvo mal hecho no si el niño de 10 años que se quita los tatuajes que se los pinte de tal forma que se puedan borrar después o que se los ponga con autoadhesivo que disfrute los tatuajes pero que si el día de mañana cambia de parecer se los quite o a usted le gustaría que un niño de 5 años decida por usted ahora que tiene 18 no no ni riesgos el de 5 que haga lo de 5 que goce de 5 que llore de 5 pero usted tiene 18 y usted quiere pensar y actuar como el 18 ¿a dónde quiero llegar? que si el de niño de 16 años quiso hacer una cosa y la empezó pero el de 18 considera que eso no le gusta tiene todo el derecho a dejar esa obra inconclusa ¿y por qué? porque es que eso lo decidió el de 16 y ahora el de 18 piensa como el de 18 y tiene todo el derecho a tener libertad y hacer otra cosa ¿o no? ¿o tiene que terminar lo que decidió el de 16? no, el de 18 no tiene nada él no tiene por qué estar obligado a nada el de 18 tiene toda la libertad para pensar y actuar como el de 18 ¿o no? pues bien eso mismo lo aplico a diferentes edades hombre que el que tenía 17 años y medio empezó a hacer una cosa porque a él le gustaba pero al de 18 ya no le gusta no tiene por qué terminarla y no tiene por qué sentirse mal porque no la terminó hay un compositor de música clásica famosísimo y tiene una sinfonía inconclusa así se llama la inconclusa no la terminó no le provocó dígame Dios que tiene todo el poder ya terminó la creación ya todo está como debe ser perfecto no, no la ha podido terminar todos los días le arregla cositas que le quedaron malas y a eso se le llama evolución y el Dios ¿o no? entonces aceptamos que somos seres cambiantes en evolución y no necesariamente tenemos que concluir todo lo que iniciamos ¿lo aceptamos? sí entonces aceptalo eso es algo completamente normal vea hay libros de escritores famosos que apenas ahora se están descubriendo que el escritor no los terminó y se llaman obras póstumas póstumas quiere decir que las publicaron después de muerto ¿y por qué después de muerto? ah porque el autor consideró que tan grave la había terminado y no las quiso terminar pero sus familiares sus herederos resolvieron publicarlas y se llaman obras póstumas pues listo aceptamos eso ahora vamos a buscar donde se originaba el rencor que antes tenías hacia tu papá voy a contar de uno a cinco y se lo pregunto a tu mente profunda a tu mente inconsciente uno ¿cuál era el origen? dos tres cuatro cinco veo mucha luz veo mucha luz qué bonito parece que acaba de llegar tu maestro o un familiar muerto que te quiere acaba de llegar pregúntale pregúntale ¿quién es? ¿quién es? un amigo es un amigo y es un amigo de mucha luz pregúntale que si es un amigo de la vida actual o una vida anterior ¿qué te digo? actual de la vida actual entonces pregúntale que si es tu maestro tu guía o pregúntale que si es el espíritu de tu papá dile que te dio una pista que te haga una adivinanza para ver quién es no sé lo he visto pero no sé quién es vamos bien es en la vida actual se identificó como un amigo tuyo es de mucha luz ha estado contigo en otras ocasiones yo me atrevo a decir que blanco es gallina lo pone y frito se come me atrevo a opinar que es tu maestro solo se ríe se ríe pienso que viene esclavo ¿le dio más risa? solo me observo dile que ya lo pillé ¿qué consejo te quiere dar? me hace señas ¿qué señas te hace? hago un entendedor pocas señas bastan observe me hace señas de que observe ¿y me señala? ¿y me señala? pero no hay nada ¿a donde te señala no hay nada? no pues él te está diciendo que observes observa que hay ahí hay algo tirado ¿hay algo tirado? parece un cuerpo parece un cuerpo parece un cuerpo yo ya estoy entendiendo creo que entendí el mensaje de tu maestro voy a decirlo si me equivoco tu maestro me corrige la ira la ira todo el que tiene ira en el fondo tiene intención de matar puede que no sea capaz de hacerlo pero lo desea eso es la ira eso es la ira ¿acerté? no sé se estoy poniendo oscuro además la ira conduce a la oscuridad ya no lo veo entonces te voy a poner un ejemplo que yo pienso que complementa lo que te está mostrando tu maestro alguien tenía mucha ira hacia otra persona y la quería eliminar porque su ira era muy grande y no quería meterse en problemas con la policía quería eliminarlo pero no dejar huellas le hablaron de un brujo en chapas que fabricaba una pócima muy potente venenosa y fue a chapas contactó al brujo y le compró la pócima como al mes esta persona volvió súper enojada donde el brujo usted me engañó esa pócima que me vendió no sirve mi enemigo sigue igual tranquilo y lo que hace que yo me estoy tomando esa pócima me da dolor de cabeza me da migraña sufro mareos desaliento y cuando le dice eso al brujo el brujo se pone las manos en la cabeza y le dice animal de monte animal de palenque ¿cómo se le ocurre tomarse usted eso? yo muy claro le advertí que ese veneno era para que usted se lo diera en el desayuno en la sopa en las comidas usted es mucho animal de monte de milagro no se murió pues resulta que eso es la ira eso es el rencor eso es el resentimiento es un veneno que yo me tomo confiando que es el otro el que se va a sentir mal mejor dicho donde el brujo estuviera aquí estuviera diciendo a usted animal de palenque la ira mata la ira nos lleva a la oscuridad o usted quiere matar a su papá yo le ayudo yo hablo con el brujo de palenque lo hacemos para que quede como lo que le mostró ahora el maestro un cadáver ahí tirado en el suelo si quiere lo hacemos o se arrepiente no sé se está levantando se está levantando y ahora que se levanta te alegras me está confrontando me está confrontando si ¿qué entendiste con eso ese mensaje? hermosa otra persona me sigue haciendo señas me sigue haciendo señas que piense señas señas de que piense a ver yo veo si entendí el mensaje quiero que examines completamente tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está blanco iluminado o está oscuro ¿en alguna parte? la mano no ¿está oscuro? sí entonces voy a tomar esa energía oscura y la va a llevar a tu mente permítele que se exprese estoy tomando esa energía la estoy tomando la estoy tomando ya hermano ¿llevas poco o mucho tiempo con Toño? poco poco ¿puedo saber por qué estás con él? ¿te pusieron ahí? ¿te pusieron ahí? ¿te enviaron? no sé solo estoy aquí ok puedo saber cómo murió tu cuerpo y eso me aclara y eso me aclara cosas alguien detrás me enterró algo alguien detrás me enterró algo entonces ya se empieza a aclarar ¿allí era joven o viejo? viejo ¿tú le habías causado daño a ese alguien? no sé quién es ¿tu vida transcurrió en paz, paciencia o tenías episodios de rabias, iras? paz paz vamos bien entonces ¿perdonas a quien te mató? sí bien perdónalo ¿cómo te llamabas en esa vida? carlos 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 ¿qué fue lo que te gustó de este joven? ¿por qué lo elegiste? no sé solo aparecí ok durante el tiempo que estuviste con Toño inconscientemente le causaste algo no lo sé creo que sí ¿tuviste algo que ver con los cambios de carácter súbitos de Toño? no no bueno por lo que veo eres un espíritu de bien quisiera seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde y no detenerte más aquí sí entonces antes de que te vayas te voy a pedir un favor vuelve a examinar todo el cuerpo de Toño y dime si hay algún otro espíritu con él las piernas ok entonces carlos permanece ahí por si necesito tu ayuda voy por esa energía de las piernas hermano ya te puedes expresar llevas poco o mucho tiempo con Antonio con Toño poco poco ¿por qué estás con él? es cómodo es cómodo ni tan cómodo hermano según donde usted se ubicó es una zona que llaman de alto riesgo imagínese que Toño tiene daño de estómago corre para el baño no alcanza a llegar ¿a quién le cae encima toda esa rila? toda esa mierda no lo sé ¿ah? no lo sé no sabe mire dónde está usted y mire cuando él esté de pie y se enrila todo ¿a quién le cae? usted está en una zona de alto riesgo durante el tiempo que has estado con él ¿le has causado inconscientemente algo? sí ¿cómo qué? le pesan las piernas pesadecen las piernas ¿quisieras que él te perdone por eso? no importa no te importa bueno si no te importa entonces él te puede perdonar déjame un momento con Toño Toño ¿le perdonas a este hermano haberte causado la pesada en las piernas? entonces perdonémoslo hermano ¿qué más quieres que Toño te perdone hoy? nada más ¿quieres entonces continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? ¿te quieres ir ahora con Carlos? más adelante ¿todavía no? ok entonces ayúdame tú también a mirar haz una revisión del cuerpo de Toño y dime si hay más espíritus ahí no ¿no? Carlos observa tú también revisa en la cabeza el corazón el pecho la espalda los genitales todo ¿está todo blanco? sí bueno entonces ahora sí Carlos llegó el momento de despedirnos ya te puedo decir con este otro amigo váyanse a la luz sigan su camino que la paz del universo los acompañe siempre Carlos despídete a Antonio Antonio despídete a Carlos Antonio despídete a este otro amigo envuélvelos en luz y allí va a salir ¿ya? ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Carlos y el que ocupaba el amigo de las piernas ¿ya? ¿cómo te sientes? contento 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 entonces ¿qué hacemos con aquel veneno que teníamos en la pócima hacia tu padre? esperamos que haga efecto lo retiramos lo que quieras no 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 me importa la verdad no no me preocupa ¿ya no? ¿en la actualidad qué sientes hacia él? nada es como si no estudiara ok entonces vamos a ir a tus vidas pasadas a ver qué relación tenían antes tú eres espíritu igual que él tú puedes viajar profundo en el cosmos a otras épocas a otros lugares voy a contar de unas cinco y viajas uno profundo dos más más profundo tres cuatro encuéntralo cinco observa si es un campo o es una ciudad o es un lugar cerrado si es de día o de noche yo es el desierto es un desierto ¿y cómo eres allí? ¿y cómo eres allí? delgado ¿soy un hombre delgado? cargo algo cargo algo es muy pesado ¿es pesado? no puedo abrir no lo puedes abrir ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? ¿ya? no lo sé estoy solo ¿cuántos años más o menos tienes? ocho ¿ocho? ¿cuál es el otro número? porque yo pienso que tenería un niño ¿sí? no lo sé solo arrastro algo en el desierto ¿arrastro algo en el desierto? no sé a dónde voy no hay nadie ¿no hay nadie? avanza un poco en el tiempo a ver si mueres allí o llega alguien a ayudarte ¿cuál es el animal? no no sé qué es 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 muy grande hay un animal muy grande no sé qué es ¿y alguien montaba en el animal? ¿cuál es el animal? no, solo es él ¿no? solo es el animal lleva muchas cosas en el cuello ¿el animal lleva muchas cosas en el cuello? está herido de la pata ¿tiene una pata herida? ¿tiene una herida en la pata? ¿y tú tienes algo con que ayudar a sanar la herida de la pata? no no ¿y tú estás agotado? ¿cansado? sí solo me senté sí solo me senté pues ya son dos tú agotado y el herido él se acostó él se acostó el animal se acostó ¿quieres mirarle la herida a ver qué puedes hacer por él? ¿tú eres chico? no 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 sé parece que no tiene nada parece que no tiene nada se está achicando ¿la herida se está cerrando? se desvanece ¿qué se desvanece? ¿el animal? su herida ah ya su herida se desvanece la herida se está achicando y se desvanece pues me da la sensación de que ese animal te lo enviaron para salvarte observa que tiene el cuello vasos colgados en el cuello tiene vasos colgados observa si lleva algo con líquido en alguna parte están todos secos y sucios secos y sucios entonces el camello puede ser de otra persona que a lo mejor murió y el camello quedó vagando por el desierto trata de entender qué sucedió hay un pequeño rastro de sangre hay un pequeño rastro de sangre viene de muy lejos ese camello viene de muy lejos el camello veo su rastro en la arena veo su rastro en la arena no tiene fin veo su rastro en la arena pues ahí está tu opción de salvarte observa si la aprovechas el camello conoce el desierto es su hábitat no puedo subir no te puedes subir se está yendo se está yendo se está yendo entonces avanza hasta el final de esa vida a ver qué sucedió a ver si mueres allí o en otro lugar ve hasta el final de esa vida no hay más no estoy cansado estoy cansado mueres fácil o te cuesta trabajo todo está borroso ya todo está borroso no hay nada no hay nada no estoy viendo nada en la arena no hay nada ya no hay nada ¿y tú sientes que estás en la luz? ¿y tú sientes que estás en la luz? luz en la luz en la luz si la luz autoriza dinos qué debería aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar en el desierto no puedo decir no puedo decir lo que llevaba no pude abrir lo que llevaba entonces ahora sí creo que entendí el mensaje me parece que Toño vino a esta vida con algo que él tiene que abrir y compartir y hasta ahora parece que no lo ha abierto sigue cerrado o estoy equivocado Toño pues esta tu oportunidad de abrir ese cofre de emociones de sentimientos para que no te vayas como te fuiste en ese desierto sin abrir lo que querías abrir hoy puedes abrir ese corazón hoy puedes abrir esas emociones esos sentimientos dejar de ser neutro ¿lo quiere hacer? ¿te ayudo? sí entonces voy a abrir ese corazón yo quito la tapa ya ahora sí quedó abierto a partir de hoy ya puedes expresar tus emociones tus sentimientos para no repetir la historia del desierto para debutar para estrenar ¿qué quieres decir? feliz feliz amor amor ¿qué más hay ahí? o consideras que es suficiente está bien ¿consideras entonces que ya estás preparado para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar y compartir lo que tenías allí guardado? sí sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta el que tú quieras si lo puedes cambiar cámbialo es tu paisaje y prepárate que vamos a regresar vas a regresar lleno de amor lleno de paz lleno de alegría lleno de felicidad ahora voy a contar de una cinco y con cada número va regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionadamente contento poderosamente alegre uno te sientes liviano te sientes ligero como una pluma dos sigue regresando tienes una sensación maravillosa de paz interior tres te sientes lleno de amor lleno de alegría despídete del abuelo Humberto que no lo hemos hecho todavía cuando te ha despido el abuelo me dices cuatro sigue regresando ya falta muy poco prepárate que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo cinco despierta vamos a ver qué tan bueno es para calcular el tiempo cuántos minutos consideras que llevas ahí una hora te equivocaste te doy tiempo que des otro segundo número hora y media hora y media hora treinta y cuatro minutos bueno tu experiencia estuvo bonita porque también utilicé ejemplos nuevos que nunca había hecho ¿permites compartirla? no sé no pero yo no tengo el audio para escucharlo y si lo cubro digitalmente que usted no se vea mecatrónicamente lo borro sí 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 bueno entonces yo lo mecatrono y compartimos la experiencia porque hay ejemplos que le pueden servir a otros entonces no te muevas porque así te borra más fácil no te muevas ¡Gracias!